Gracias por ver el video. Mi nombre es Lynn. Tengo 16 años y soy de Colón. Por cosas de la vida estoy en el bajo mundo de droga y prostitución. Mi vida cambió cuando murieron mis padres. Solo tenía 11 años. Todavía me acuerdo de ellos. Cuando venían mis padres a las casas, pasaron una bonita Navidad. Tengo pocos recuerdos de cuando era niña. Pero hay algunos que siempre están ahí. Buenas niñas, vengan. Vamos a decorar el árbol porque ya se acerca la hora y bueno, tenemos que hacer el colombiano. Lo que más me gustaba era abrir los regalos. Buenas Navidad. Buenas Navidad. Vamos mucho. Éramos una familia muy unida. Mamá, te queremos mucho. Con mi abuela las cosas fueron muy diferentes y no teníamos ayuda de nadie. Claro que teníamos una hermana mayor. Mi hermana es una mujer muy atractiva. Ay, estaba bien rico. Yo espero. Le gustaba vestir accesorios y ropa costosa. Averigué cómo era la vuelta y empecé a seguir sus pasos. Ahora mismo no quiero estar en este mundo. Lo más difícil de enfrentar en la calle son los hombres y la droga. Por más gente que haya alrededor, estoy sola. Ahora mismo estoy haciendo por qué. Tengo una vida de plata. Puedo llevar a mi familia. Puedo aportar a mi familia. No hay de otras. No hay más opción. La calle me llama. Vamos para el cuero. Por la fama. Por mi fama. Por mi fama me dicen eso. Soy famosa, por eso me dicen así la sicaria. No hay más. No hay más. y